¿Viste cómo viene vestido? ¿Qué tiene de malo? ¿Y su lenguaje? También hablábamos así cuando éramos jóvenes. ¿Recuerdas nuestra primera cita? Con solo verme dijiste, Vivian, pero qué feo vestido. Podrías haber dicho que te gustó o algo así. Sí, ese me hubiera gustado, pero era un vestido horrible. Qué estúpida.